Te amo y tú me amas, y te extraño, pero es imposible tenerte a mi lado. Te amo, y tú me amas, y te extraño, pero es imposible tenerte a mi lado. Tenerte a mi lado, tenerte a mi lado, tenerte a mi lado. Te vi el celular, lleno de mi anfitrión, se ve que cuando te hablo no para de reír. Dime que estás enamorada, dime que sí, porque yo sin lugar a dudas, no estoy de ti. Anoche me hiciste sentir tan especial, con esa mirada tan dulce y angelical. Eres una bendición que pinto de yo, va, si eres mía, 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 tú serás. No creo que alguien como yo te quiera tan yo, mi linda adoración, mi gran amor. Te quiero que todo el mundo lo sepa hoy, eres bonita como el pétalo de una flor. Te amo y tú me amas, y te extraño, pero es imposible tenerte a mi lado. Tienerte a mi lado, tenerte a mi lado, tenerte a mi lado. Esta mañana me levanté, pensando que te volveré a ver. Lo primero que haré cuando me deje el tren, como todo un rey, a mi reina abrazaré. Te diré, sin tantas cosas, te diré que eres hermosa. Te diré que hay alguien que te adora, y este soy yo, mi señora. Ecología 2 El Vaquero El Vaquero People Eronite Produce Marqué tu número telefónico, no sé cuántas veces, no sé cuántas, no. Esperando que tú me contestes la llamada, te enviéseme él, si mi buzón no dice nada, dime que tú también piensas en mí, y que le hablas a tus amigas cerca de mí. Y yo soy el hombre con quien eres feliz, dímelo por favor, dime que sí. Ecología 2 El cantante, los raperos Dime que sí Cero punto, lo que Re Jejejeje Te amo, 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 te traño, te traño, te traño Nipo 809 Productions Y entonces Y entonces